...acertados comentarios que han hecho Polo, Malik. Bueno, de entrada, solamente algunas observaciones que son exclusivamente, en efecto, también de alguien de fuera y que tienen que ver incluso más bien con los marcos analíticos que utiliza, en este caso, Armando. Primero, justamente, el uso del concepto de populismo. Me parece, en efecto, poco apropiado este que utiliza. No, aunque ciertamente el autor es un conocedor, pero justamente porque se ubica en una perspectiva demoliberal. La definición es, entonces, el populismo es la desviación de la democracia liberal. Y en ese sentido, creo incluso que tu misma participación y tus mismos datos, tu misma observación, demuestran que, al menos, el populismo, en el caso de Venezuela, tiene ciertos elementos diferentes. Entonces, no es un populismo, creo yo, que entrase directamente en la definición que da este autor. Pero, me agrada más el estudio que hace la CLO, en efecto, acerca del fenómeno populista en los últimos años, particularmente en la región sudamericana. Y ello tiene que ver con una serie de consideraciones. O sea, yo creo que se debe pensar lo político, en efecto, desde su perspectiva multidimensional. Por un lado, los elementos económicos, los políticos, pero también los culturales, que dan lugar a la conflictividad que se puede dar en un espacio. Entonces, yo creo que, en efecto, hay que estudiar de dónde proviene esa polarización. A mí no me parece que sea tan inducida. O sea, yo creo que ha habido una polarización muy fuerte desde siempre en Venezuela, y un fenómeno de exclusión bastante fuerte, bastante largo, histórico, que tiene que ver, por un lado, con lo económico, obviamente, con la concentración muy fuerte de la riqueza que hubo durante muchos años, y también, incluso, un factor cultural con una discriminación racial. Un proceso de exclusión racial, que no sería de más ver, porque a menudo, en este discurso entre la derecha, que es considerada de posición liberal, y el régimen chavista, como que está mediando también ese factor. El factor, ciertamente, desde la perspectiva neoliberal, a veces, es una desventaja el populismo. El populismo, aún en sus peores versiones, como puede ser la mexicana, lo que facilita es, en efecto, que en un estrato de sectores excluidos, de repente se empoderen. Es decir, yo, en lo absoluto, estaría lejos de ser simpatizante de lo que ha sido el turismo, pero lo que debemos reconocer es que, al menos en algunas de sus etapas, si pensemos particularmente en el carvenismo, o en el pejerismo aquí en Veracruz, es un fenómeno muy parecido a lo que estamos viendo entonces en el sur, de repente, posibilita que se empoderen los trabajadores, se ocupan espacios de poder en las diputaciones, en las alcaldías, en distintos espacios, y además, logren conquistas materiales a través de eso. Y, por supuesto, incluso también de las comunidades indígenas o de origen africano, que como sabemos también, en Venezuela están presentes. Entonces, y bueno, cuando se tiene una herencia colonial tan fuerte, donde hubo una herida histórica tan fuerte que no logra cicatrizar y que hay desigualdades tan abismales, parece ser que la única salida que tienen los estratos subalternos, los estratos subalternos, es realizar movimientos violentos, que les permitan ocupar espacios de poder. Uno puede interpretar, por ejemplo, la historia de México en ese sentido. O sea, la pugna entre criollos y mestizos, o incluso indígenas, es muy fuerte. Si uno ve estos ciclos, desde la guerra de independencia, unos sectores representaban a los criollos, y otros a mestizos indígenas, morelos y guerreros, en un caso. Y luego nos vamos, y quien hace la revolución de Ayutla y los liberales es un mestizo como Juan Álvarez, y en el caso igual, con el empoderamiento de Benito Coales, y Melzor Ocampo, y Nacio Manuel Altamirano, todos de origen, tienen que recubrir en México a las armas inevitablemente para lograr equilibrar una desigualdad enorme que proviene desde la herencia colonial. Y la revolución es lo mismo, para el caso de México, es decir, hay, por supuesto, la revolución posibilita un empoderamiento de los estratos populares, y se requerió utilizar las armas, pero particularmente, por ejemplo, aquí en el caso de Veracruz, el periodo del tejerismo, la única manera que pudieron lograr que repartieran la guerra, pues eso, usando las armas, recogiendo, a las guardias armadas, y había un gobernador aquí, Alberto Tejera, muy vinculado a los procesos, se decía socialista también, creó el Partido Socialista de la Izquierda después cuando intentó ser presidente, vinculado entonces mucho al movimiento obrero, al movimiento inclinario, apoyado a los movimientos anarquistas que también había en esa época, digamos, pues prácticamente desplazó a una oligarquía que concentraba la tierra, cosa que en Venezuela parece ser que también ha costado muchísimo, todavía hay una alta concentración de la tierra, parece que las reformas agrarias nunca tuvieron el alcance que debían tener. Entonces, creo que en regímenes como los que hay en América Latina, esa ha sido mucho la impronta, entonces es difícil ver las democracias latinoamericanas, además también de reciente creación, medirlas, digamos, con el racero justamente de la perspectiva demoliberal, que por otro lado, en efecto, como decía Malik, en estos momentos se generan expectativas poco esperanzadoras, porque hay una despolitización de esa idea de democracia, si usamos un poco el concepto de Buaventura hegemónico, el concepto demoliberal, porque en efecto lo único que los diferencia es si autorizan o no las bodas gays o la adopción de hijos gays, porque en España el PSOE aplicó la misma política que está aplicando el Partido Popular, no tienen alternativas, es decir, hay democracia, hay elección, hay libre, hay circulación de las élites, pero el contenido sustantivo de la política pues no cambia, y lo mismo está sucediendo en Francia, no hay grandes expectativas con el gobierno de François Laval, y así sucesivamente. Entonces, por el contrario, lo que está sucediendo es una mente, obviamente, que se alena mucho de la expectativa, la perspectiva demoliberal, y por supuesto que se ve como algo muy escandaloso, Chávez, Cristina Pérez Grande están demonizados en Europa, porque están haciendo cosas que ya nadie pensaba que se pudieran hacer, nacionalizar una empresa, nacionalizar una industria, es algo de mover para muchos de ellos, pero finalmente significa la posibilidad de un conjunto de cambios, no lo dijeron, o sea, en efecto, ahorita en el escenario a corto plazo que se viene en el futuro, pues hay una expectativa de bajo crecimiento, además mucha inflación en efecto, pero los logros espectaculares y las cifras son ciertas, hay quien dice incluso que las cifras están alteradas, pero el promedio de crecimiento de Venezuela durante todo el periodo del chavismo ha sido de 4.5, así, términos en general solamente con grandes subidas y bajadas, y según la propia CEPAL redujo su tasa de pobreza en 18.4, el salario mínimo en ese periodo pasó de 212 a 476 dólares, algo impresionante, simple y sencillamente, al menos visto desde la perspectiva de México donde la tendencia es exactamente la contraria, el salario ha tendido a deteriorarse bastante desde los últimos 30 años y los iguales indicadores de desarrollo humano de la disminución de la pobreza extrema, igual de la pobreza no extrema, el desempleo, etc. Efectivamente, hubo una recaída en 2009, 2010, y ahorita algunos problemas sumados a la inflación, pero son logros ciertamente que con otro gobierno no sé si se hubiesen podido tener. claro, como se ha dicho, esto ha implicado costos, incluso hay otros elementos, por ejemplo, veamos que tienen que ver con los rasgos autoritarios del modelo que se ha visto, por ejemplo, esto de la habilitación, que incluso a los diputados, a los representantes les impedían votar en un sentido, si eso era contrario al programa general, que tenía el país en ese momento, es un rasgo extremo. Entonces, otra cosa que es importante observar aquí es, sería importante, no se hagan un poco Juan Luis o no, es decir, también, ¿cómo está compuesta la derecha o la oposición? Es decir, no todos son tampoco la derecha, etcétera, etcétera, pero ¿cómo está configurada cuál es su proyecto político? ¿Qué perspectivas tiene? Porque sería importante analizarlo. Y lo tercero, el factor internacional, ¿no? Es decir, en el caso de Chávez sin duda también fue importante que jugó un liderazgo en Sudamérica, ¿no? Es decir, hay además toda una serie de condiciones internacionales que permitieron este giro que se dio en Sudamérica en los últimos años y que además posicionaron a Chávez también con un liderazgo al exterior, parte también por las ayudas que le proporciona la renta petrolera, pero que son viables porque hubo cambios en el entorno internacional, ¿no? Es decir, cierto debilitamiento de Estados Unidos, poca posibilidad ya de intervenir abiertamente en Sudamérica, aunque no han dejado de hacerlo. Y si ciertamente tal vez no es al nivel que se hizo en Chile con Allende, pero sin duda hay todo un conjunto de fuerzas al exterior también de Venezuela que están apostando en este momento a la caída de Maduro, ¿no? Entre otras cosas por la sustitución obviamente que significa, ¿no? De acuerdo con la actual entonces el populismo es la conjunción de un significante vacío, ¿no? O sea, el liderazgo es el punto cero únicamente el punto de congruencia de toda una equivalencia a una cadena de demandas que se generan en eso que se denomina pueblo. Y bueno, la figura carismática propicia eso, pero no es una relación vertical solamente entre el líder y esa pluralidad de demandas sino es una negociación y tensión entre ambos, ¿no? Y que es importante considerar. Pero este factor internacional entonces también es importante porque hay fuerzas de uno y de otro lado que se mueven en apuntalar este espacio. ciertamente porque los sectores subalternos tienen el problema de que no solamente se enfrentan digamos al régimen político estatal nacional y a los sectores poderosos empresariales nacionales que tienen que luchar con todo un conjunto de fuerzas más amplio ¿sí? Que cuyas decisiones a menudo no se adivinen ya en el espacio nacional. Entonces se me hace que la problemática es un poquito más concreta porque a veces tiende a reducirse entre digamos las posibilidades de entre la existencia de un régimen populista autoritario versus una oposición democrática liberal. creo en general que todos más o menos han aportado la idea de que eso es mucho más complejo que el juego de fuerzas y que es mucho más variado en los diversos espacios y por otro lado que la construcción de un régimen con esas características democrático con libertades con posibilidad de participación en un escenario de extrema desigualdad es muy difícil ¿no? Es bastante problemático y eso a menudo implica recurrir a ciertos mecanismos que ciertamente no son los más deseados porque toda concentración del poder genera necesariamente procesos de corrupción y de centralización muy fuertes pero también es cierto que a menudo heridas históricas cicatrices que se tienen que vienen desde el origen colonial de nuestros países a veces no hay otra manera de suturarlas más que con este tipo de procesos ¿no? Porque a lo contrario se siguen reproduciendo y porque en un escenario pues abierto de mercado de economía de mercado en el que todos votan pues lo sabemos o sea se disputan el poder las oligarquías económicas ¿no? creo que eso ha cambiado un poco y tiene su rasgo positivo ¿no? Lo otro es en efecto que se genere este un una concentración de poder este extrema cosa que parece ser que en el escenario que se ve ahorita es difícil ¿no? están estos problemas económicos que se están viviendo en la coyuntura más reciente y por otro lado pues al parecer la habilidad de Maduro su capacidad como estratega político ¿no? como misión no es este tan amplia como en su momento este la que además su cuerpo lo hace esto es importante de ciertos elementos de construcción de instituciones y un discurso ¿no? que está que es también es a veces ajeno al populismo ¿eh? es decir este porque ojo esas características muy parecidas también que tienen con el fenómeno cubano son este no pueden ser este denominadas populismo ¿no? es decir el uso de una ideología su acercamiento por ejemplo con gente como este ¿cómo se llama? el húngaro este Iván Esalos ¿no? que tiene un planteamiento acerca de la más allá del capital ¿no? ir este superar no el capitalismo solamente sino el capital que se reproduce aún incluso en regímenes estatistas este lo rodeó de todo un discurso es decir es un poco este diferente ¿no? y obviamente estaba fuera el marco mediático ¿no? que en efecto esa sí revestía una perspectiva muy racista ¿no? es decir este de repente hay este enfado de muchos sectores a veces hasta de los mismos que tienen las mismas características de que nos cubierta una persona con rasgos indígenas con rasgos existe eso se da con evo también por supuesto ¿no? este una perspectiva no solo nacional sino incluso más amplia y este se refleja es decir finalmente no es no siempre se han visto que sectores que no tradicionalmente están en el poder de repente se empoderen y le den otra faz este a una conquista democrática ¿no? ese sería mi comentario obviamente creo que seguimos coincidiendo en la idea de que es deseable otra perspectiva no es deseable la polarización ni es deseable este por el contrario también una digamos dispersión una atomización ¿no? que pudiera también tener lugar de que era contemplarse en un escenario este poscalista digamos en una perspectiva de derrota este de maduro y de este dispersión de las alianzas que concluían cada uno de los bloques quien sabe que siguiera ¿no? sí bueno gracias Víctor hay que ocasionar ponencia en el comentario está abierto una ronda de preguntas y después bueno los ponentes vamos a responder Solano una pregunta para todos yo tengo la impresión de que todavía no está el cuadro completo que se que muchos están viendo desde el estado el asunto ¿no? y se ven dos fuerzas la charista y la llamada derecha pero se me hace que faltan un montón de actores yo no tengo el cuadro completo de Venezuela quizás sea demasiado ambicioso y abusivo esperarlo en una sola sesión ¿no? pero solo dos cosas ya por la hora incluso después de todos los años del chavismo Venezuela sigue siendo capitalista nunca se puso en cuestión el abastecimiento del petróleo de los Estados Unidos había una disciplina ahí con todos los gritos y sombrerazos esa nunca se interrumpió y por el otro lado que una como los campesinos clases medias obreros distintos tipos de burguesía como ver el asunto desde el estado en cuestión limitando a lo político el asunto y pues hay que meterse a la economía política y a las clases sociales o grupos para comenzar a entender grupos culturales también si en los distintos medios o sea ahí se ve otra vez que si aíslas la política de los demás no entiendes mucho yo hasta el momento no tengo el cuadro completo claro no lo tendría que lo completaran ahorita pero si sería parte de una serie quizás y abriendo otros países de América Latina hasta para poder comparar la perspectiva la escala incluso la dirección geopolítica la vecindad con Colombia el plan Colombia la emergencia de Brasil como polo alternativo de hijo competitivo el desenganche del modelo neoliberal pero que no es socialista o sea que sectores empresariales como se ha desarrollado el capital en estos años porque no se habla de proyectos socialistas pero no creo que se está construyendo el socialismo en el nivel de la base económica se mantiene la propiedad privada con todo con toda la con todo lo que se puede hablar con toda la discursividad por allá Dariel vamos a recoger tres o cuatro preguntas para después responder acá de batería si este un poco siguiendo la línea de Solano de que queda en el aire digamos una polarización y como de dos proyectos digamos uno un populista que está agotado y que bueno pero que también no obstante los logros mencionados en la y las cifras que nos comentó Víctor bueno pues si hay que reconocer digamos que ese atrevimiento de haber rompido supuestamente el consenso de Washington posicionó de alguna manera al chavismo pero es también así bastante paradójico que a la muerte de Chávez se le caiga al sistema y que tengan ahí serios problemas de inflación desabasto y uno se pregunta bueno entonces ¿dónde se construyó? ¿qué construyó la política social chavista? yo el comentario tiene que ver digamos más con esto que tú comentabas que exponías sobre que está en ser una sociedad civil ahí tú hablas de una serie de manifestaciones de sectores chavistas que reclaman sobre todo vivienda derechos laborales ¿no? y que se hace fuerte y bueno comentas de alguna manera que ahí está en ser digamos una sociedad civil en un marco como ese del chavismo y ese marco de polarización ¿realmente asistimos al sufrimiento de una sociedad civil? o me parece un poco que está dándose un ejemplo que yo conocí que está muy cercano aquí a Veracruz Tabasco Tabasco vivió una polarización después del 88 muy fuerte con las candidaturas de obradora a la gubernatura y desde ahí empezó a construir su discurso del fraude electoral y desde luego una resistencia civil bastante importante a deslegitimizados los grupos y las gestiones de madrazo y de su antecesor pero finalmente cuando ellos empezaron a gobernar municipios algunos disidentes dentro del PRD decían bueno estamos en contra del presidente municipal y estamos en contra del presidente porque es la línea de obradora y entonces se salían un poco y decían somos la sociedad civil y se constituían como asociaciones civiles pero en realidad era la sociedad civil dentro del PRD ¿no? entonces así es lo que veo un poco este esquema que planteas la sociedad civil dentro del chavismo digo este no sé me queda ahí ¿dónde está realmente? porque vemos dos grandes bloques cuando se proyectaban ahí las cifras de municipios que gobernaba la oposición a mí me llama la atención eso de otros ¿cómo categorizarlos? ¿qué son? ¿qué perfil tienen? porque efectivamente se vio así como que la oposición es homogénea y creo que entonces el panelista que estuvo desde Venezuela hacía más bien un análisis de cómo se conforma el chavismo y con esto que él dice de que bueno pues que es una democracia revolucionaria conducida por una derecha endógena me parece entonces que el chavismo va a lo que como terminó siendo el piismo ¿no? un régimen populista que del 82 para acá fue totalmente neoliberal ¿no? entonces ahí yo creo que la derecha sí está ganando de terreno a las fuerzas progresistas dentro del chavismo y finalmente ¿hacia dónde va? ¿cuál sería la alternativa? porque yo escuché como que se sitúa la problemática digamos en la cuestión política pero efectivamente bueno ¿cuál sería una alternativa para Venezuela más allá de la derecha y del chavismo? ¿una tercera vía de perfil? quizás como tenemos poco tiempo como ahorita se cierra esto con la obra ¿una pregunta más? no no hay pueden tratar de hacerlas acotadas porque tenemos ahora poco tiempo para la pregunta ¿no será más bien que este proceso de re-ciudadanización que ustedes refirieron es más bien una re-politización de la economía y uno y dos también juicio creo que que si el concepto de lucha de clases no recobra una una primación en el análisis político pues usted redundará en un en una especie de soliloquio autorreferencial entonces se sugirió o aquí quisiera nada más insistir que el concepto de clase social se integre a un análisis entonces vamos por acá y vamos a hacer las respuestas por el memorio de mi carita ¿lo oís? ¿el micrófono? yo 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 bueno somos poquitos no sé si gritando nos oímos pero quiero agradecer también porque como fui la primera y pude ver todo y entonces bueno por falta de tiempo creo que me voy a centrar en uno o dos cosas que me parece que obedecen a la preocupación más general del público pero también lo voy a hacer acotado ahora a diferencia de lo que hice al principio de mi presentación a las diferencias entre Venezuela y México porque creo que son muy importantes ¿no? me voy a referir en primer lugar al asunto de si los costos políticos que ha significado la destrucción institucional valen la pena la luz pues de una mayor igualdad social en Venezuela o de una mayor inclusión y ahí creo yo que para mí el centro del asunto es que Venezuela es bastante diferente allí a México y por qué lo voy a decir por una tradición histórica muy distinta aunque ambas vienen del colonialismo no es lo mismo ser un virreinato que haber sido una colonia marginal del imperio español que quiero decir con eso que la jerarquización el racismo la discriminación social en México es muchísimo mayor a la que hubo en Venezuela en Venezuela hubo esas cosas pero digamos las brechas sociales y raciales en Venezuela son así al lado de las mexicanas que son así Venezuela es de la mitad del siglo pasado mayoritariamente urbana hoy en día o sea cuando Chávez asume el poder el 92% de la población es urbana el sector campesino es muy pequeño y además es un país petrolero la agricultura es prácticamente insostenible hasta ahora todos los modelos de modernizar la agricultura venezolana y hacerla productiva han fracasado incluyendo la chavista y es un país en donde hablar de lucha de clase es muy complicado es muy complicado porque la economía venezolana es una economía rentista ¿qué quiero decir por ello? el Estado recibe una renta y reparte de manera que la relación patrón-obrero no es la principal de la sociedad la principal de la sociedad es un Estado una burocracia que le ingresa una cantidad muy considerable de dinero y se produce una pugna por el reparto a partir de un proyecto político y eso hizo que en Venezuela el proyecto político de la democracia representativa liberal que comenzó su lucha en los años 20 y logró consolidarse a partir del año 58 tuvo un relativo éxito en Venezuela un éxito muy importante a diferencia de México esa democracia representativa venezolana logró niveles de inclusión social de combate a la pobreza y de igualdad social muy considerables hasta los años 70 cuando la crisis venezolana por falta de ingreso fiscal petrolero creó una crisis de grandes dimensiones que hizo retroceder los indicadores de igualdad social y de inclusión social en Venezuela lo que ha pasado en el chavismo ha sido una recuperación de esos indicadores a partir de un momento de prosperidad petrolera entonces desde el año 2004 en elante en efecto Venezuela logró y lo lograron los gobiernos chavistas volver otra vez a bajar los niveles de pobreza hasta la mitad en realidad cuando Chávez asumió en el 98 el 48% de la familia venezolana era pobre hoy en día es el 26% 25.26% y el índice de Gini que es el índice que mide la desincuidad ha puesto a Venezuela entre uno de los países más igualitarios del mundo pero no es inédito del chavismo Venezuela compartió el indicador de Gini con Uruguay y Costa Rica también en los años 60 y 70 entonces ¿qué quiero decir por esto? en Venezuela es menos una confrontación de un proyecto político que es nuevo que es novedoso en Venezuela y es poco más de lo mismo es decir los adecos y los chavistas no son tan diferentes los dos se montaron sobre un modelo económico rentista solo que el presidente Chávez tuvo una prosperidad económica muchísimo más larga sostenida que los adecos pero nunca logró romper el modelo económico rentista nosotros seguimos viviendo la renta petrolera como vivimos en el siglo XX de ella no hay modelo socialista en efecto y hay logros y avances sociales porque la renta petrolera en Venezuela ha tenido varios gobiernos de tipo corte populista que han implementado políticas sociales yo si creo que a diferencia del proyecto democrático representativo el chavismo logró distribuir como hacia más abajo y producir una mayor inclusión ciudadana pero yo digo que son grados los adecos también produjeron mucha inclusión de sectores pobres a sectores medios el chavismo ha combatido más la pobreza pero los sectores medios no han crecido durante el periodo chavista lo que hay es digamos más distribución de renta hacia abajo a través de los consejos comunales a través de las misiones sociales ha habido recuperación de la matrícula educativa mejoramiento en algunos casos pero con retroceso de la política sanitaria pero todo esto está pendiente o pendiendo de la renta fiscal petrolera en este momento en que la renta no ha están retrocediendo otra vez los indicadores como retrocedieron en el siglo XX y ese era el primer comentario creo que es bastante diferente esto de la situación mexicana porque el régimen político que está emergiendo se parece al PRI pero el anterior era una democracia de tipo representativa liberada con pluralismo y partido político y entonces yo creo que la resistencia en Venezuela en este sentido sí creo que es asombrosa con todos los medios que ha tenido el chavismo para imponerse que no haya podido imponerse hasta ahora y que en este momento el presidente Maduro confronta una sociedad prácticamente dividida mitad a mitad tiene que ver con la socialización de valores de la democracia liberal en Venezuela entre ellas la alternancia política y el pluralismo político y eso no era de una élite eso bajó mucho durante la democracia representativa en Venezuela y duró 40 años de manera que no fue que la democracia liberal en Venezuela fue elitista es elitista como son todas las democracias liberales de alguna manera pero en Venezuela funcionó mientras hubo renta petrolera para que funcionara y después no y con eso quiero ir al segundo comentario y es que yo agradezco mucho el comentario que me hizo el profesor Leopoldo y la sinceración que hizo donde yo ya no veo ahí democracia y ahí es un régimen autoritario yo digamos entiendo que en Venezuela decirle buena parte de mi colega y los indicadores internacionales ya señalan que Venezuela salió de los parámetros mínimos de una democracia sin embargo a mi me cuesta dar ese paso vamos a decirlo teórico porque creo que tiene una una legitimidad de origen hasta ahora ha ganado las elecciones y de alguna manera ese régimen que está allí tiene su legitimidad está siendo apoyada por una hasta ahora por una mayoría que creo que está a punto de dejar de serlo y es interesante la pregunta cuál va a ser el escenario si pierde pero indudablemente es una democracia de muy mala calidad o sea es una democracia donde no todos somos iguales no son más iguales que otros es una democracia donde no se no se respeta la autonomía de los poderes públicos para de alguna manera controlar la arbitrariedad del poder que está sucediendo desde hace bastante tiempo no hay un estado de derecho un estado de derecho está reducido a una expresión muy pequeña se persigue a los a los opositores políticos no hay una libertad de información no hay acceso oportuno a la información pública no hay no se acepta en los consejos comunales en las comunas el pluralismo político etcétera etcétera de manera que si bien no voy a decir que no es que tiene todavía una legitimidad indudablemente es una democracia achicándose y que con el presidente Maduro no ha hecho más que acelerar en ese en ese achicamiento bien comienzo por hacer uno devolver los comentarios que se fue que me hizo un comentario y me llamó a nadie en principio me hizo un primer comentario sobre lo que yo había dicho de la polarización en estas elecciones como que como que si fuera estuviese de acuerdo o simpatizada con la idea de la polarización lo he sido en Venezuela cada vez que he tenido oportunidad de manifestarlo radicarlo con el sector de esta idea de la polarización como manera de accionar política entendiendo que en el lenguaje de la la polarización podía haber producido un principio lo que la cruz llamaba la ruptura populista y eso podía tener sentido en un principio pero la ruptura populista una vez que se hizo la ruptura ¿qué? ¿cómo se construye a partir de eso? la cruz la cruz se queda más o menos allí en la ruptura y no dice cómo se construye a partir de eso y en Venezuela no ha habido ningún intento de construcción a partir de allí mi referencia a la polarización fue más bien una referencia descriptiva creo que nadie puede nadie que medio conozca Venezuela puede decir que en Venezuela no hay una polarización la polarización es brutal y en estas elecciones en particular yo dije estando de acuerdo con el comentario de que ya la polarización podría comenzar a no ser de políticamente rentable al chavismo lo cual no quiere decir que el chavismo siga utilizando la polarización porque hasta ahora le ha sido rentable la historia le ha dicho hasta ahora que la polarización le va bien y eso de producir un cambio de esquema no le resulta fácil tendría posibilidad de hacerlo porque igual que dijo Juan Romero cuando habló del chavismo que no le gusta que se hable del chavismo porque son los chavismos con la oposición ocurre eso mucho más él habló de cuatro chavismos uno se puede hacer una lista de las posturas políticas entre la oposición y la lista bastante más grande que cuatro entonces él claramente habría que hablar de la oposición pero el discurso desde el oficialismo para la oposición es el discurso del fascismo de derecha hay sectores fascistas hay sectores de derecha extrema en la oposición pero hay otros que no lo son y hay una una parte de la oposición que ni siquiera está en esa unidad democrática está en otra parte y digamos digamos si vamos a al término simbólico Douglas Bravo hay alguien más de izquierda radical en América Latina que es Douglas Bravo y Douglas Bravo es en posición al chavismo de siempre y no es una oposición ni fascista ni de extrema derecha es otra oposición distinta ¿ah? es decir si hay alguien de extrema sería de extrema izquierda entonces bueno claro el chavismo en esta en esta dinámica política polarizada se llama alguna cosa que ha sido exitosa es que la izquierda es el chavismo y lo que no es chavismo es de derecha esa dualidad ha sido exitosa en la construcción de esa dualidad pero es una construcción la realidad es más compleja que eso para estas elecciones en particular además de parte del oficialismo del chavismo hay la situación de bueno el el modelo el modelo de estado en construcción el estado comunal que no es el estado que aparece en la constitución de 1999 es un estado que es centralizado a diferencia de lo que dice la constitución que la constitución dice explícitamente que el estado venezolano es un estado descentralizado y la descentralización en la constitución se expresa en la autonomía e independencia de estos gobiernos locales y con la construcción del estado comunal claramente ese modelo ya no funciona digamos en estas leyes socialistas que comentó Armando y Margarita en su momento la relación de la construcción del estado comunal los consejos comunales las comunas las sociedades ciudades socialistas ciudades socialistas no tienen ninguna relación ni con las gobernaciones ni con los municipios esto es una una cosa paralela y siendo una cosa paralela es una cosa que en el modelo en el en la estrategia de la construcción del estado del estado comunal esta es una cosa que tendría a desaparecer como de hecho estaba previsto en la reforma constitucional derrotada del 2007 un dato más las elecciones que vamos a hacer ahora en diciembre se han debido de hacer hace casi dos años son unas elecciones diferidas y diferidas en otra cosa porque efectivamente al charbismo no es una cosa que le entusiasme demasiado entonces en estas elecciones el proyecto de campaña digamos lo que ofrecen los candidatos del oficialismo al cambio y al consejo municipales es el apoyo a la revolución es el apoyo a un proyecto en el cual los municipios no tienen cabida entonces entonces no estaría digamos por diseño y por por experiencia no estaría para nada dentro de la lógica de la construcción de la construcción del oficialismo la idea de candidatos alcalde con dinamismo propio con propuestas para hacer un municipio particular ese no es el discurso el discurso es la la fidelidad y la lealtad al proyecto al proyecto nacional de construcción chavista que no que repito no tiene en un municipio una pata fuerte se hizo comentario también sobre qué pasa con la cota del chavismo esto es una cosa que uno tiene puede analizarlo en varios tiempos en varios tiempos en el tiempo inmediato en el tiempo inmediato que son las elecciones ahorita de octubre poniendo a funcionar la bola de cristal que siempre corre que el resultado creo que el resultado va a ser no va a ser un hijo sino va a ser un resultado contundente que le permita a la oposición o al chavismo decir que gane sino que le va a permitir a los dos decir que gane es perfectamente posible que ocurra que el número de votos de los nacional la suma de todos los votos a nivel nacional de los candidatos de oposición sea ligeramente mayor que el número de votos de todos los candidatos del oficialismo pero creo que si aquí se produce esa diferencia va a ser una diferencia pequeña que le va a permitir a la oposición decir gané ahora somos una nueva mayoría tenemos más votos populares pero el número de alcaldía ganada por el oficialismo comparado con el número de alcaldía ganada por la oposición aquí va a ser una diferencia y va a ser una diferencia importante va a ser que se yo dos terceras partes en una tercera parte algo así va a poder decir el chavismo que fue un triunfo un triunfo contundente no puedo dejar ese comentario aquí son una cosa que ya lo había mencionado Juan Romero en su presentación que es que el chavismo de alguna manera está entrampado entre una nostalgia que la mencionó Juan de que qué vaina que la experiencia venezolana no fue originada por la violencia revolucionaria digamos si hubiésemos sido si hubiésemos si el chavismo hubiese tenido el poder producto del cuerpo de Estado en el 92 y no de la ejecución en el 98 digamos la historia sería distinta porque porque en en lo sabe el mando bien en en cuando se llega producto de la de la violencia revolucionaria bueno si son enemigos de verdad porque es producto de una guerra y a los enemigos se les estermina y se acabó los enemigos y los enemigos ahí en la fortaleza fusilaron unos cuantos y a los otros se fueron para Miami y se acabó se acabó la historia ya nosotros somos dueños de patria y no hay no hay no hay discusión posible pero cuando se llega por elecciones la lógica y la dinámica tendría que ser distinta hay sectores que están en el Chavito que yo creo que trajinaron eso de alguna manera después de la derrota de la lucha armada en Venezuela la derrota de la lucha armada en Venezuela a fines de la década de los 60 principios de los 70 que fue una derrota militar pero también política una derrota doble y hay un intento de algunos sectores que se expresó que se expresaron en gobiernos locales locales de izquierda de cómo de cómo manejar esta cosa distinta o sea no se trata de imposición se trata de bueno de ganar elecciones de preocuparse por eso yo recuerdo con Aristóbulo que fue alcalde alcalde de Caracas que digamos hizo una cantidad de innovaciones en la alcantía principal del país por la alcantía de la capital pero efectivamente no se preocupó suficientemente ajá ¿qué pasa cuando vengan las próximas elecciones? y vinieron las próximas elecciones él incrementó su votación y la votación original de él fue una votación en contra de y no a favor de él en contra de los otros candidatos bueno vamos a tirar de a este en la en la reedición la votación a favor de él sí fue a favor de él gente que votó conscientemente a favor de él pero perdió y entonces bueno tuvo que entregar la cosa y no entonces esta esta dinámica que creo que en el chavismo durante el primer gobierno hubo alguna algún intento efectivamente de de superar las deficiencias de la democracia representativa con más democracia buscando mecanismos auténticos de participación y de de construcción desde abajo de 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 políticas públicas etcétera y ya con el segundo gobierno el chavismo a eso se desvió hay otra cosa más pero no me paro también si ya para cerrar eh además agradecer todos y el debate Solano lo primero cuál es la alternativa y lo mencionó otro compañero para mí la alternativa existe para mí en el plano doctrinario normativo cristalizado es la constitución de 99 o sea no es otra cosa la constitución de 99 e implementar un conjunto de políticas públicas y un modelo de desarrollo basado en esa constitución que es profundamente antineoliberal no elimina el pluralismo político pero digamos que es progresista si no queremos llamarla de izquierda para mí la cristalización de la alternativa es la constitución de 99 un elemento que no me va a dar tiempo de desarrollarlo completamente pero es que las contradicciones de clase la lucha de clase y dónde está la derecha y la izquierda yo creo que están en los dos yo creo que efectivamente el bloque chavista tiene su derecha chavista y tiene sus sectores izquierdas con una heterogeneidad impresionante yo creo que la creciente se arrasó sobre todo en la segunda mitad del chavismo un poco gente de izquierda auténtica a la oposición y también el núcleo de gente derecha golpista entonces yo creo que por clase social no lo podemos mirar además de que como decía Margarita la lógica de un país donde la mayor parte del PIB pasa y es generada por el Estado hace que la contradicción fundamental no sea porque sea proletariado porque esté presente sino que el Estado es el gran empleador y disfruta el 90% de la renta nacional por lo cual hay un problema grave y por último para cerrar el tema del populismo quizás no me explique bien en un sentido y es que Tomás Leigler creo que lo positivo que tiene es que él describe un conjunto de características que yo creo que coincide con el populismo y poco no se diferencia de lo que han aportado otros la relación de líder más en fin pero que lo que él dice es que hay que evaluar el populismo realmente existente que además no lo ve en un sentido peyorativo o si le critica cosas también o se le critica la democracia liberal por su contenido elitista él es fascinado representativo sino que él dice el populismo no es la contradicción solo a la democracia representativa sino que es también un atar a la democracia participativa en la medida que el líder concentra decisiones entonces aquí la contradicción sería por lo menos quienes estamos tratando de pensar esto en un sentido más progresivo entre democracia liberal y populismo sino también aunque hay que defender un espacio de representación política y dando otro contenido entre democracia participativa y populismo esto es una discusión que yo tuve además con la esposa con Chantal Mouf con Chantal bastante apasionada y le decía es que además esto necesita referentes empíricos porque yo creo que el trabajo que hicieron primero enfatiza el momento populista pero no enfatiza que viene después y yo sí creo que efectivamente de acuerdo contigo lo que ha pasado después no clasifica solamente como populista porque además en otras cosas el populismo necesita al otro vil pendiado vituperado pero ese otro quiere decir la oligarquía la oposición tiene que tener un espacio de reconocimiento para el poder empoderarlo a sus alternos a ir contra él ya en la medida que se plantea un proyecto diferente que cierra el campo político ya ni siquiera populismo estamos en otra cosa entonces yo creo que el concepto repito Putin creo que se puede contraponer incluso al concepto democracia participativa y creo que habría que analizarlo con sus contenidos y con su timing de manera que lo que hay estoy de acuerdo contigo hoy en Venezuela predominantemente no es ni siquiera populismo sino que es otro proceso que lo rebasa pero bueno como no tenemos más tiempo yo agradecería la presencia de los colegas acá de todos y agradecería la presencia de ustedes y que seguramente nos veamos en otro foro gracias